¿Cómo te suena? Iniciar tu proyecto empresarial con apoyo experto. Contar con subvenciones para el relevo de negocios. Disponer de ayudas para la conciliación laboral y familiar. Entra en navarraemprende.com e infórmate de las ayudas y subvenciones a autónomos. Trabajo autónomo. El futuro a tu ritmo. Plan autónomo a. Etorkizuna. Suree ritmoan. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.